Bueno, no pasa nada, ¿sabes? Mira, mira, mira. Suelo. Buah. Salió volando el Ruggeri. El rival tiene... Salió volando el Ruggeri. No pasa nada, ¿sabes? Coro para Ruggeri al suelo. ¡Fichero! Vaya opción, bro. Te lo juro que está unos segundos volando, ¿eh? Mira cómo sale volando, tío. ¿Ruggeri qué? ¡Dios! A volar, ¿eh? Hostia, buena caída, ¿eh? Joder. Es balón limpísimo, ¿sí o no? Sí, pero… Fichero vivía el límite, ¿eh? Pero bueno… Encima no va ni con la planta ni nada. Mira que es Juvenal flipando. Mira, dejándote ahí que paso por la… Juvenal flipando diciendo… Pero esto es furbo. Furbo, ¿eh? Mira el Juvenal. Vale.